Bueno, quiero en nombre del Partido Conservador desearles una feliz navidad de un próspero año 2018 a todos ustedes en sus hogares. Que lo compartan con su familia. El Partido Conservador se preocupa por tu familia, cuida de tu familia y va a trabajar durante el 2018 en los años siguientes por tu familia.